La Casa Blanca ha aprobado sanciones contra la Corte Penal Internacional por investigar los crímenes de sus tropas en Afganistán. Serán bloqueados bienes y activos que sus miembros tengan en Estados Unidos, país al que no podrán entrar, tampoco sus familiares. En 2018, dicha corte pidió a Washington respetar el pacto nuclear con Irán y no regresar a las sanciones unilaterales. Recientemente Venezuela presentaba allí una demanda por el bloqueo y robo de activos por parte del gobierno de Donald Trump. Que viola cada día el derecho internacional y hace caso omiso de toda resolución que considere contraria a sus intereses. Quien siga diciendo aquello de la mayor democracia del mundo, o es idiota o masoquista.